¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos un día más a Conexión Sporting. Hoy nos hemos cambiado de plató, de escenario, ya que no ha habido entrenamiento. En la escuela de fútbol de Mario por la mañana se ha habido partido en tierras avilesinas, en Avilés, en el Suárez Puerta, donde el Sporting ha jugado un amistoso contra el Deportivo a la vez, un rival de Primera División. Pero hemos aprovechado para venirnos hasta el restaurante Merendero, El Cruce, donde han estado con nosotros en la radio nuestros tres invitados que ya estáis viendo y paso a presentaros a continuación. Borja Iglesias, periodista, ¿qué tal? Muy buenas, Borja. Muy buenas, Juan. Pablo Villar, entrenador de Lurraca, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y Dani Blanco, periodista también, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Hola, Dani, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, una semana extraña, una semana distinta, con amistoso de por medio, sin entrenamiento habitual y sobre todo sin partido el próximo fin de semana. Mucho que pensar, que darle vueltas a la cabeza, ¿no? Como entrenador, Pablo, ¿cómo se pasa una semana, o estas dos semanas, después de un partido mal o de una derrota y de ver el equipo en descenso? Bueno, una semana complicada porque, bueno, después de una mala dinámica y con una derrota como la que sufrieron en Málaga, lo que la gente quiere es volver a competir lo antes posible para quizás quitar ese mal sabor de boca. Pero bueno, por otro lado, pues quizás sea bueno por el tema de que hay tiempo para trabajar, para reflexionar y para poder buscar las claves para enderezar el rumbo. Y buscar la mejoría. ¿Algo mejor se jugó, no era ni en Málaga? Por lo menos tuvo oportunidades, había un Sporting que pudo haber ganado, cosa que no pasó en Vigo, ni en Coruña, ni en otras salidas. Sí, jugó algo mejor, pero bueno, no sirvió, ¿no? Al final lo que cuenta son los resultados y aunque mejoró un poquitín la imagen del equipo en ataque, digamos, porque, bueno, era una de las asignaturas que tenía pendiente el equipo, que apenas llegaba a la portería rival, pero en cambio sufrió mucho más en defensa, dejando centros fáciles al Málaga y, bueno, conllevando a los goles del rival y al final te traes una derrota que es lo que cuenta y estás en una situación complicada y, bueno, es el momento de cambiar cosas deportivamente y también psicológicamente que creo que el equipo está un poco tocado en ese aspecto. Ocho jornadas sin ganar, derrota en Málaga, dos empates anteriormente, cinco derrotas previas. Previas, psicológicamente, Borja, esto está afectando mucho porque cuando no es por una cosa es por otra, cuando no es por un error arbitral, es por un fallo defensivo, cuando no por un acierto extra del rival, pero el caso es que está fallando siempre algo, esto acaba minando, ¿no?, moralmente. Bueno, la dinámica es muy negativa, son ocho semanas ya sin ganar y, bueno, pues siempre pasa algo. En esta ocasión fueron los centros laterales en Málaga que, bueno, llegaron casi todos los goles así y metes dos goles fuera de casa, que no es fácil y acabas perdiendo el partido. Y, bueno, pues esperemos que estas dos semanas sirvan para reflexionar, que se unan aún más el grupo y, bueno, pues intenten cambiar la dinámica porque esto no para, como se suele decir, y ya tienen que pensar en ganar en el molinón a la red social, ¿no? Bueno, pues estamos con Borja Iglesias, con Pablo Villar, con Dani Blanco, hacemos una pausa y entramos en materia para hablar de temas concretos sobre Abelardo, sobre los fichajes y sobre lo que está pasando en el Sporting. Tengo una pausa y volvemos aquí en Esa Asturias Televisión. Cervecería Donan Castle, recorre el mundo sin salir de Viesques, especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. En Menéndez Pelayo, asados Toño, pollos asados recién hechos, costillares, criollos, asados Toño, frente al Parque de la Fábrica del Gas, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli, especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. En la carretera de La Campa Torres, restaurante Parrilla La Campina, menús del día y cordero a la estaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. Continuamos en Conexión Sporting, hablando con nuestros tres invitados sobre la situación que atraviesa el conjunto rojiblanco y sobre esta semana tan extraña, con este partido amistoso de hoy frente al Alavés y sin haber jornada el fin de semana contra la Real Sociedad. Están cayendo entrenadores. El último, el de Osasuna, ya ha fichado a Caparrós. Se ha ido Enrique Martín, Gustavo Poyet está ahí también. No se habla de Abelardo, pero Dani, tú que eres abelardista, tú eres de los defensores de Abelardo desde el primer momento. ¿Qué opinas? ¿Crees que si pasa algo contra la Real Sociedad empezaría el rum-rum? ¿Habría posibilidades de que haya un cambio? Que yo creo que poca gente quiere ahora mismo. Bueno, yo soy abelardista, pero también soy realista. ¿De la Real entonces? No, 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 no de la Real, pero quiero... Bueno, ya me entiendes, que bueno, hay que ser realista y desde luego que las cosas no están saliendo bien y bueno, en ese aspecto de momento la directiva del Sporting está teniendo mayor paciencia, ¿no? Que los otros dos equipos que están en descenso, como el Granada y Osasuna, que ya han destituido a sus entrenadores y bueno, como bien comentas, hay mucho rum-rum, ¿no?, de otros técnicos y bueno, vamos a ver hasta dónde aguanta la paciencia. Ahora llega un partido complicado contra la Real Sociedad que llega en un buen momento y luego el Real Madrid, o sea, que son dos platos aún fuertes. Vamos a ver hasta dónde llega. Habría que ganar a la Real para que no pasara nada extraño, después Bernabéu y esperemos que las cosas se tranquilicen y yo creo que hay que tener confianza en un proyecto que todavía está muy verde y tiene mucho margen de crecimiento. Pablo Villar, que es entrenador, eso es el pan nuestro cada día, ¿no? Lo de Paco Gémez, Sandoval en el rayo también, nuestro viejo amigo José Ramón Sandoval. Tú acabas de empezar ahora en el Urraca, ¿estáis expuestos a eso los entrenadores? Cuando el equipo va mal, la única solución que tienen las directivas es cambiar por lo más fácil, ¿no? Al final depende de los resultados y, bueno, un poco de las dinámicas. Por ejemplo, creo que igual Osasuna se precipita porque al final se debe un poco más al hombre que los salva de bajar a segunda B, que los asciende esta temporada y encima, pues bueno, también hay que ser un poco consecuente con la plantilla que tiene Osasuna en este caso. Quizás los otros casos como Paco Gémez igual ya empezó mal desde el principio, él ya no estaba a gusto y partido tras partido hacía declaraciones que, bueno, muy fuera de lugar, igual hasta con el fin de salir de ahí. Y bueno, como te digo, depende del resultado y de las dinámicas y sensaciones. Tema Abelardo, Borja, ¿crees que es precipitado a hablar de imposible cambio? Yo creo que Abelardo tiene crédito, de momento en el Sporting, por lo que ha hecho. Se lo ha renovado hace poco, hasta el 2020 creo, ¿no? Dos años más de lo que tenía. Sí, hasta el 2020. César Abelardo es pagar tres años ahora, supongo. A ver, Abelardo tiene crédito de los dos años anteriores y, bueno, el crédito que, por ejemplo, no ha tenido Enrique Martín en Osasuna, que es un Abelardo, ¿no? Subió con un equipo de cantera, el Osasuna a punto de desaparecer y a la décima jornada pues lo echan y traen a alguien como Caparrós, ¿no? Que es un apagafogos. Como Clemente aquí, ¿no? Sí, sí, bueno, es un apagafogos, ¿no? Caparrós va a esos sitios siempre, bueno, intentar salvar al equipo, pero yo creo que Abelardo aquí, de momento, tiene crédito y habrá que darle tiempo, porque cambiar ahora, ¿a quién trae eso? Esa es una buena pregunta. ¿Quién va a conocer mejor a la plantilla que el cuerpo técnico actual? Y por último, van 11 jornadas, ya los fichajes también están un poco algunos de ellos en entredicho. ¿Se puede ir valorando ya el trabajo de Nico Rodríguez, Borja? Lo dice todo ya, Borja, ¿no? A ver, fichajes, a ver, bueno, Douglas no lo hemos visto todavía. Bueno, sigas los 11, pero en general el trabajo de... Ah, en general, bueno, pues yo esperaba más de Amorivieta y de Burgi y, bueno, de momento me quedo con Moï Gómez. ¿Pablo? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? La verdad que quizás yo coincido con Borja, Moï me está sorprendiendo para bastante bien y quizás era de lo más destacado. ¿Y Dani, con quién te quedas hasta ahora? Sí, también con Moï Gómez, yo creo que es el jugador más destacado y, bueno, en un proyecto hay veces que jugadores salen bien, otros mal, yo creo que lo ideal hubiera sido dejar un poquitín más de esa chispa de los guajes. Un poco más de guajes y menos fichajes, ¿no? Igual también, bueno, hay que buscar el equilibrio siempre, luego si el equipo al final acaba décimo diremos que vaya a grandes fichajes y que bien jugaron todos. Pues, extraña que no habéis nombrado ningún alillo, que es el que lo está jugando todo y un poco de los destacados, aunque no va a poder jugar el próximo partido. Pero, bueno, ese es el criterio de nuestros invitados de hoy, Borja Iglesias, el de entrenador del Urraca, Pablo Villar y Dani Blanco. Un millón de gracias a los tres por estar con nosotros, primero en la radio y luego aquí en la tele en Conexión Sporting. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues con ellos ponemos el punto final a este programa especial en formato de tertulia, desde el cruce con nuestros invitados mañana. A partir de las 9 y media volveremos aquí en Esasturias Televisión para contaros la última hora del Sporting. Gracias, hasta mañana. Gracias.